El bolsillo de las amas de caza durante la cuaresma se ve afectado por los precios de algunos de los principales ingredientes para los platillos de la temporada. En mercados populares, el kilo de haba se mantuvo en 44 pesos el kilo, mientras que el cuarto de camarón seco alcanzó los 50 pesos, el kilo de lentejas 14 pesos, el kilo de nopales a 10 pesos y el cuarto de camarón molido 6 pesos. Pues el camarón está muy caro ya. ¿Es más caro que los años? ¿Qué más? Por las habas también tan caras. Son los camarones, son los que ya se ha estado manteniendo, que no ha bajado, pero en cuestión de la fruta, limones, jitomates, siempre ha estado, ahorita el jitomate bajó, bajó muchísimo, pero sí se ha estado manteniendo un precio regular. Otro producto de la canasta básica que no logra estabilizar su precio es el limón, que a pesar de que la semana pasada se registró un descenso hasta llegar a los 24 pesos, en algunos comercios continúa en 45 pesos el kilo. Subieron, están subiendo constantemente cada semana, es diferente el precio, ahorita el limón andan 45 pesos, volvió a subir, todo está muy caro ya. La fruta de temporada es la única que registró un descenso, por ejemplo el mango manila se ofertó hasta en 6 pesos el kilo, al igual que la piña. Aurelio López Camarógrafo, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.